hola a todos bienvenidos de nuevo aquí al canal para el vídeo de hoy explicaré los supuestos teóricos sobre los que se sustenta el modelo de regresión lineal simple y de manera paralela pues tendremos que verlo hacer un análisis de los residuos para ello es decir estos estos principios o estos supuestos del modelo de regresión lineal simple están se basan primeramente en el estudio de los residuos que era la parte del modelo es la parte del modelo que no podemos predecir y en base a ello pues tiene unas características teóricas normalmente estos principios estos supuestos bueno no sé pero hay gente que lo explica al principio de cuando está empezando a estudiar el modelo en otra bibliografía y en otros profesores etcétera lo veo que no lo hacen lo hacen más o menos conforme van explicando los modelos y demás no sé cuál es la mejor forma o no yo lo que he hecho para esto es simplemente en los vídeos anteriores que he ido haciendo sobre el modelo de regresión lineal simple yo de esto no he hablado es decir lo he dejado como para el final igualmente si tú en concreto no has visto los vídeos anteriores tú vas a poder ver este vídeo perfectamente porque vamos a hacer algún ejemplo en r y demás y luego podría ir y ver los vídeos anteriores pero bueno como puntualización si digo que ya había hecho o cinco siete u ocho vídeos anteriores sobre el modelo de regresión lineal simple y éste va a entrar también dentro por supuesto de esa temática en la lista de reproducción que dejaré en la descripción vale como digo yo no lo había tocado antes con el objetivo de creo que bueno mi idea era que poder conocer el modelo como se hace y una vez que ya conocemos eso pues entramos podemos ver un poco cuáles son los principios que los rigen vale cuáles son estos supuestos teóricos son cuatro vale el primero el supuesto de linealidad que bueno es bastante obvio no porque si estamos hablando de un modelo de regresión lineal simple no pues bueno la relación entre las dos variables tiene que ser lineal en el momento que esa relación pasa a ser curva o vemos una especie de exponencial o cualquier otra relación que no sea lineal pues bueno no nos vamos a estar haciendo el modelo adecuado vale la segunda es la independencia y aquí ya entra la parte que decimos de los residuos de la análisis de los errores o residuos los errores deben ser tienen que tener una característica de independencia entre ellos es decir no pueden estar autocorrelacionados en este principio probablemente pues sea de los que más problemas nos puede llegar a dar sobre todo cuando estamos intentando hacer pronósticos entonces si encontramos que hay esa autocorrelación es independiente independencia lo que puede pasar es que distorsiones demasiado las conclusiones que nosotros podamos obtener vale entonces tenemos como un poco engañándonos en algunos casos dependiendo claro de del grado en el cual esté esta de esta dependencia a los errores vale esa sería la segunda el segundo supuesto el tercero el supuesto de homosedasticidad que si no conoce ese nombre es parece raro pues simplemente es que a los errores no tienen una varianza que tienen que tener una varianza constante si los errores no tienen una varianza constante se le llama que tienen heterosedasticidad vale o sea cada palabra homosedasticidad sería que si tienen la varianza constante y heterosedasticidad si no es constante es decir si por ejemplo al principio es un poco constante y luego empieza a subir mucho o hay una dispersión al principio luego pues va cayendo en el momento que no haya esa constancia en la variabilidad decimos decimos que bueno está violando ese supuesto teórico vale y el cuarto sería el de normalidad es decir los errores del modelo los residuos del modelo deben asemejarse al comportamiento de una distribución normal vale esto sería en línea general en los cuatro los cuatro principios sobre los que se sustenta este modelo de relación lineal simple ahora si vosotros hacéis un modelo y veis que tiene por ejemplo heterosedasticidad es decir que la varianza no es constante ya no va a servir el 100% de las veces si no tiene normalidad o no es perfectamente normal va a quiere decir que ya no lo puede utilizar no no a eso en muchos casos vosotros vais a usar modelos y lo común es que no encontré el modelo perfecto es decir es muy complicado que tú en la práctica encuentres las variables perfectas que te den que lo que te den un buen resultado y que encima cumplas todos los supuestos de manera de manera fehaciente no pero si es cierto que hay que tenerlo en cuenta es decir hay que tenerlo en cuenta y hay que darse cuenta que está intentar cómo corregirlo como mitigarlo vale porque cuanto más se acerque en la situación a la teoría pues van nos vamos vamos nosotros a poder decir que nuestro modelo es más válido o menos independientemente de él del resultado final vale no no estoy hablando de la validez que tenga en función de cómo hablar hablen otros vídeos del r cuadrado de no estoy hablando de la manera que lo has construido ok es como no sé cómo explicarlo así de una manera simple es decir tú puedes por ejemplo montar un coche y para montar un coche o un camión o lo que sea tú tienes que saber dónde ir poniendo las piezas no tienes que ir poniendo bien luego ese coche puede correr mal o correr menos pero tú tienes que ir haciéndolo bien eso más o menos bien probablemente si las pone pone algo fuera de su sitio lo que va a pasar es que te va a afectar luego en el rendimiento pero a lo mejor el coche sigue andando vale entonces esa es la idea de esto la cuestión no es cuánto corre el coche como o cuánto aguanta es decir a cuánta velocidad va o lo que sea sino si no si está bien hecho entonces esto es la base de lo que también sé de lo que podemos hablar aquí en el modelo de regresión vale bueno entonces para ver esto ahora diréis como y bueno y como es como veo yo si esto ocurre pues bueno hay varias formas la más simple son los gráficos que es la que vamos nosotros a ver ahora vamos a ver los gráficos y luego están los test es decir las pruebas estadísticas que es lo que es bueno es lo que más va a servir luego porque no siempre los gráficos son los vaya a poder ver también las cosas entonces tenéis que apoyarlos tanto de gráficos como de los test en este vídeo vamos a ver los gráficos y luego ejemplos en r pero igualmente de estos de estas cosas yo ya he hecho vídeos en mi canal y los bolos voy a enlazar vale lo voy a dejar en la descripción y obvio para que veáis para que tengáis también los test por si queréis revisar lo más ideal que los veáis vale así que bueno vamos a empezar a ver esto en la parte de análisis de los residuos que son los que eran los residuos por los residuos si a modo de recordar un poco pues era aquella parte de la regresión que bueno que no podíamos predecir digamos aquel fallo que teníamos y de forma que eso es lo que al final vamos a nosotros a tener que graficar no pues como nosotros que es lo que podemos hacer hacer un histograma vale si viendo listo grama normalmente lo que vamos a ver si existe si la regresión tiene un comportamiento normal o no otra cosa que podemos hacer es graficarlo en el tiempo como una serie es decir lo vamos de manera cronológica y otra que también interesante graficar la esos residuos en base es decir en base o con contra la variable explicativa sus valores ajustados con los valores ajustados que sería esta este valor de aquí es decir el valor que tenemos el valor que si hemos podido predecir vale eso sería las tres formas de hacerlo no os preocupéis que ahora vamos a ver cómo lo hacemos lo vamos a hacer en un ejemplo en r también a ver el histograma para haciendo un poco de repaso cuando nosotros hacemos un histograma nos va a permitir verificar como puesto aquí el supuesto de normalidad es decir como dije antes las desviaciones que se produzcan aquí en esto en el histograma o las desviaciones sobre la normal no suele afectar demasiado no va a afectar tanto a las pruebas o los intervalos de previsión que hemos ido sacando sobre todo si hay muchísimos datos estamos hablando de desviaciones que no sean demasiado grandes y ya la ciudad si esto no se parece en nada nada una normal entonces si tenéis que vosotros pensar que el modelo nos va a servir vale estoy hablando de que no sea perfecta pero tenga ciertas desviaciones de carácter quizá moderado o que como vemos aquí vemos como la normal la línea azul esta es la normal vale pero la y del histograma se asemeja a la normal no es perfecto porque tiene salida vale y un poco por aquí vamos a ver cómo se sale de la un poco de asimetría y demás pero más allá de eso se parece entonces en líneas generales uno puede va a pensar que este este programa de residuos si no serviría vale entonces esto sería el histograma la segunda parte la que hoy dijo graficar lo sobre los sobre los valores ajustados si tenemos si nosotros tenemos como valores ajustados como nuestra resta de reacciones está de aquí y estos son los residuos estos son los valores que nos toca los residuos si nos fijamos aquí vemos como esto no es constante que no va hacia arriba parece un cono parece como un cono es decir va hacia arriba entonces por tanto eso viola uno de los supuestos los que dije al principio cual el de el de homosedasticidad es decir de que la varianza sea constante para que esto sirviera tendría que haber estos puntos tendrían que estar repartidos de manera más o menos igualitaria y están como una forma hacia arriba vale entonces con esto un gráfico de este tipo lo podemos ver también si hubiéramos hecho el gráfico de manera cronológica lo podríamos ver es decir como una serie normal eso lo vamos a ver ahora en erre más tarde a ver algo más que se me escape de por aquí ah bueno sí una de las formas que tenemos para intentar mitigar esto haciéndole algunas transformaciones a la serie a los lograr y haciendo por ejemplo el logaritmo y algunas otras vale entonces a lo mejor podemos conseguir que esto se se mitigue vale y el modelo sea más válido ok eso también lo vamos a lo voy a explicar en la siguiente diapositiva el tercero o la tercera cosa importante sería el supuesto de como hemos dicho antes de independiente de independencia que lo podemos ver de una manera también gráfica haciendo las autocorrelaciones muestrales es particularmente riesgoso como he puesto aquí en los datos de series de tiempo que es lo que bueno yo en particular lo que más uso claro porque el tema de bolsa y todo eso pues usas para los pronósticos o para las relaciones y entonces bueno la autocorrelación se puede hacer problemático cuando tú haces la autocorrelación entre los residuos que sería la correlación que hay entre ese residuo y los residuos anteriores en otros momentos del tiempo lo haces con esta fórmula que aquí no voy a entrar en la fórmula en sí no voy a explicarlo porque no se me iría demasiado tiempo solamente con esto y aparte ya tengo un vídeo de donde os explico los algunos de los test así que ese vídeo lo podéis repasar igualmente esto sí es interesante verlo para quizá otros otros vídeos explicaros cómo podéis ver interpretar los gráficos de autocorrelación que es un poco coñazo la verdad pero está bien también saberlo eso lo estoy probablemente lo haga en una serie de vídeos cuando haga los de series de tiempo y ahí os meta las autocorrelaciones también vale igualmente como digo ya y tengo un vídeo hecho anteriormente sobre sobre esto con los test que se puede poder usar para encontrar si hay autocorrelaciones o no por lo tanto os lo dejo en la descripción y ahí los revisáis ah bueno se me ha olvidado también os voy a dejar tanto otro vídeo de normalidad como de heterosedasticidad vale todos esos ya los tengo hechos entonces lo tendréis ahí en la descripción seguimos ahora lo interesante de esto que podemos hacer nosotros si encontramos que en nuestro residuo hay hay algunos de los problemas que teníamos no es decir cómo cómo podemos nosotros a partir de ahí hacer alguna transformación o hacer algo para que nos sirva la serie esto lo podemos hacer haciendo algunos alguna transformación en las variables que tenemos hay varios tipos de transformaciones por ejemplo por ejemplo el logaritmo podemos hacer el logaritmo de x que será la variable independiente vamos a hacer logaritmo de x es decir si nosotros vamos a suponer que hacemos el gráfico de dispersión y vamos que puede que haya heterosedasticidad o nos parece que hay o no hay linealidad lo que sea pues el primero que podemos hacer hacer el logaritmo de x y mirar el modelo de regresión a ver cómo hace como cómo se comporta así es decir probamos a ver si así puede ser que nos sirva vale otra forma hacer la raíz cuadrada vale hacer la raíz cuadrada de x en este caso por ejemplo y probar otra hacer los cuadrados hacer lo que el cuadrado de multiplicar por ella misma la serie y otra también que hace el recíproco que es partir partir dividir perdón 1 entre x vale esa transformación ya nos va a hacer que nos dé otro resultado por tanto puede ser que con alguna de ellas nos sirva otras transformaciones que hay por ejemplo hacer las diferencias es decir diferenciar la serie incluso hacer los retornos logarítmicos que diferenciar la serie de los logaritmos pero bueno el problema de hacer esas transformaciones es que ya afecta muchísimo más al comportamiento de la serie y encima tenemos que tener en cuenta si existe estacionariedad o no entonces es un poco más lioso entonces yo para empezar estas transformaciones son las que menos menos va a ser variar la serie primogénia en decir no sé si esa es la palabra correcta pero bueno la serie primitiva sería que más bueno cuando cada una de estas variables se va a graficar contra contra la serie y en este caso y no la vamos a cambiar se va a esperar que la relación no lineal entre x y se convierte en ese momento ya así en una relación lineal vale entonces pues bueno a partir de ahí podemos utilizar la intentar utilizar el modelo puede que haya puede que hayamos corregido algunos de los problemas que tenga bueno vamos a ir a r vamos a hacer algunos ejemplos bueno así lo que decir antes yo por ejemplo cuando hago los modelos de para la para hacer estrategias en bolsa si he utilizado por ejemplo a cambiar a usar el logaritmo de x también la raíz cuadrada vale entonces esto lo suelo usar bastante no tanto el recíproco no lo suelo usar pero también otra opción que hay o sea que esto se usa perfectamente no es algo que sea solo teórico yo particularmente si utilizo transformaciones vale así que bueno vamos a ir a r bueno vamos a utilizar aquí r para hacer algunos ejemplos lo voy a hacer en r pero estos ejemplos son son ejemplos que incluso he copiado como veis lo que es la variable a mano que lo podéis hacer si queréis en excel vale y probarlo en ese vosotros si en ese lo sentís más cómodo y demás no es como como queráis yo lo voy a hacer aquí igualmente aunque no maneje ir resto estos códigos son muy va a ser muy simple y lo podéis lo podéis hacer lo vais a entender de hecho es que yo creo que este código copiando a la vosotros aunque nunca hayáis visto r no vaya a tener ningún problema porque sólo tendréis que ir ejecutando así que bueno en la página web también lo voy a dejar más tarde cuando ya sube el vídeo que lo podéis copiar a ver vamos a hacer un ejemplo de que era este ejemplo a bueno si un ejemplo de de ventas de una empresa que realiza una que tiene una proyección de ventas no y las quiere relacionar con los gastos en publicidad vale cuánto vende sería cuánto vende en función de los gastos en publicidad que obtiene esto sería las ventas las ventas que sería uno con uno uno con siete dos con seis dos con cuatro vamos a poner que son millones de euros y estos son gastos en publicidad 3 con 9 4 con 9 entonces lo quiere relacionar entonces lo que hago es esto me creo la primera variable y lo voy a meter en una tabla para que lo vea y aquí está la tabla no pues sería el año 1 digamos pues el año 1 ha tenido 1,1 millones en ventas y había gastado 3 con 9 en publicidad o 390 mil en publicidad vale lo que sea aquí 1 con 7 y 4 con 9 y así hasta 10 14 años vale entonces ahora lo primero que vamos a hacer es un gráfico de las ventas este sería el gráfico que tenemos de las ventas vale y ahora de los gastos en publicidad que sería esto ok ya sea en primera vista parece que pueda tener cierta relación parece pero no demasiado tampoco vale no parece que puede haber cierta correlación pero no se ve demasiado bien entonces vamos a hacer nuestro gráfico de dispersión para ver cómo se relacionan ambas entonces esto es el gráfico de dispersión ahora aquí más grande nosotros aquí viendo esto diríais que hay una relación muy clara entre ellas yo sí veo que hay una tendencia alcista pero parece como que no es muy lineal no porque es como curva ahora va a decir una especie de curva y de hecho durante todo este periodo es decir desde prácticamente desde o desde que invertir invierte 11 en gastos no hay subida en las ventas vale es como ahí hay una meseta y luego este punto aquí que puede ser perfectamente casi casualidad desde aquí en la al final es decir podría ser no lo sabemos entonces bueno así al principio no parece no que haya una clara linealidad vamos a hacer el modelo de regresión lineal aquí poniendo las ventas en la parte de ahí y los gastos en la equis y hacemos el sumario y aquí nos vemos entonces aquí lo que no está lo que nos está diciendo si recordáis él las partes de lo que el modelo de regresión lineal es que si hay una una relación una relación fuerte entre los gastos y la y las ventas porque es altamente significativo en este caso pero lo que hemos visto que a pesar de eso pudiera ser que no parezca demasiado lineal el comportamiento entonces estos resultados si eso se da pues no serían tan fehacientes igual esa es la historia de todo esto si vosotros ves que hay una curva de este resultado pues podéis pensar quizá no sea tan tan aceptable como me puede parecer los números esa es la idea de esto vale entonces vamos a hacer también la aquí pintamos la resta de regresión ya que lo hemos creado y le vuelvo a dar vamos a verlo un poco más grande a ver aquí si se ve claro que la resta pintó una una resta de regresión positiva claramente pero si a fijar fijar el comportamiento que tiene sube rápidamente siempre está por lo alto de la línea y nunca hace este movimiento no que debería de hacer como si no si no edal sobre si no edal no si no soy edal sobre la línea es decir es como que todo el rato está por encima y luego ya se hace como dije antes la pequeña meseta aquí vale entonces podría ser engañoso no es del todo no no es del todo aceptable no así gráficamente por ese motivo por lo que por lo que estamos viendo entonces yo aquí lo que veo es que no hay como una uniformidad clara clara aquí y con esta resta al final no te va a representar no porque para que esta resta representará no sería una resta sería más bien como una especie de arco hay una curva y eso no lo tenemos por tanto vamos a tener que hacer una transformación para ver cómo cómo va la transformación igualmente vamos a ver también el gráfico de los residuos que lo podéis sacar perfectamente así dentro del modelo hay que poner poner el nombre del modelo y los residuos los sacamos y aquí sacó los valores ajustados también está la parte del código no podéis sacar ahora los dibujos los residuos ahora este sería el gráfico de residuos que en principio no se ve no se ve nada y especial y aquí vemos el gráfico de los de los residuos con confrontados con los valores ajustados si os fijáis aquí si nosotros lanzamos bueno voy a hacer una cosa voy a intentar pintar una línea aquí un segundo aquí voy a poner una línea horizontal para que se vea dónde está el cero mejor si os fijáis aquí podemos ver el cero que sería digamos como la la media no la parte de los valores ajustados y vemos como esto no nos refleja lo que necesitamos que hubiera una una buenos residuos de carácter estacionario sobre la sobre esta media entonces vamos a hacer una transformación para empezar aquí he puesto una bueno un pequeño inciso que sería que la gráfica indica vale que una línea resta como dije antes no nos va a describir adecuadamente la relación entre entre las ventas y los gastos de publicidad y aquí he puesto también que todos los residuos son negativos para valores pequeños pronosticados y todos son positivos para valores prácticas de nivel medio y todos son negativos para valores pronosticados grandes esto lo podéis ver aquí vale lo que explicó aquí al principio estos valores son negativos son pequeños aquí los negativos luego se sube son todos positivos durante este punto y luego los valores grandes vuelven a ser negativos vale eso no tiene mucho sentido entonces vamos a hacer nuestra primera transformación cuál es la primera que vamos a hacer pues la de los logaritmos no he puesto aquí pero lo vemos vamos a hacer a ver la he puesto toda entonces se llama el logaritmo de los gastos aquí voy a hacer el cuadrado lo voy a sacar todo y luego los vamos a ir utilizando con esta función sacáis la raíz cuadrada vale y esto último que sería el 1 partido de x que le he puesto invert por ponerle un nombre vale así que bueno y voy a meterlo todo en esta tabla vale vale a ver vamos a ver la tabla sería ventas no nuestra variable y los gastos que sería la variable x el logaritmo de x el cuadrado de x la raíz y la inversa vale ok bueno vamos a empezar con el logaritmo o logaritmo de x lo mismo simplemente lo que vamos a hacer es hacer un gráfico pero estaba utilizando el logaritmo entonces hacemos nuestro gráfico miramos el gráfico aquí vale vamos a seguir igual que hicimos antes vemos el gráfico parece que ha mejorado pero igualmente da la sensación de que es igual que el anterior a que sí entonces puede que no nos vaya a servir vamos a hacer de nuevo el ahora el modelo tiramos la línea y aquí tenemos como también nos sale igual que antes que que sí sí tiene esa esa significancia pero en el gráfico todavía pues bueno podemos dudar bastante no porque no parece que la línea refleje muy bien el comportamiento vale de de los puntos en fin voy a hacer también el gráfico de los valores ajustados exactamente lo mismo que antes simplemente que ahora estamos usando los logaritmos de x en vez de x y este es el resultado que es valor final que nos salva y el valor final el gráfico que nos sale parecido al de antes vale aquí podemos hacer así y pintamos nuestra línea comportamientos casi similar vale entonces bueno vamos a tener vamos a tener que cambiar y usar otra otra de la de las transformaciones en este caso pues el 1 partido a equipo de dividirlo aquí no sería el tercero ya lo mismo hacemos el gráfico y aquí esto ya cambia con respecto a los otros si nosotros nos fijamos aquí aquí sí se ve una recta ya aquí se puede ajustar una recta entonces vamos a ver el resultado aquí bueno también nos sale que es significativo y vamos a hacer la línea de regresión con el modelo y aquí fijaros la diferencia entre este y los otros esta aquí si hay ya una podemos decir que existe una relación lineal una relación lineal y no curva por ningún lado puede sacar de aquí una curva esta línea puede ser mejor luego para predecir o peor el modelo esto no quiere decir nada pero al menos se asemeja vale entonces haciendo esa transformación con los mismos datos simplemente haciendo las transformaciones vemos cómo podemos encontrar esa línea aquí bueno si habéis fijado antes nos salía una beta positiva y ahora negativa porque hemos hecho esa transformación eso lo tenemos que tener en cuenta luego a la hora de si queríamos hacer la predicción pero bueno eso es lo mismo porque al final a partir de la beta y de la perdón y de la transformación algo importante que tenéis que tener en cuenta y es una cosa muy muy estúpida que nos suele pasar es que cuando hacemos una transformación nosotros estamos si hacemos la predicción o lo que sea bueno en este caso no nos va en este caso no nos afectaría no nos afectaría porque no hemos no hemos variado la variable independiente pero independiente solo la independiente pero si acordaros cuando hay alguna transformación en la cual se vean involucradas las dos variables tener en cuenta que luego estáis prediciendo sobre esa transformación vale que es muy común equivocarnos en eso si yo estoy utilizando diferencias no es igual que está utilizando la serie en niveles vale entonces puedes tener bastantes errores luego a la hora de interpretarlo pero es muy común que pase eso así que tenerlo tenerlo en cuenta que más iba a decir bueno pues esto luego por aquí luego lo vamos a dejar hoy lo voy a dejar pero si os voy a decir con lo que os dije antes todo esto que está muy bien hacerlo en gráfico vosotros la linealidad la heterosidasticidad y la normalidad lo podéis sacar con test estadísticos que vosotros lo que podéis hacer es ponerlo aquí debajo en vuestro modelo venga ahora una vez que tiene el modelo pues prueba con un test estadístico si te sale que hay normalidad pues lo sigue utilizando o no lo sigue utilizando tenéis test estadístico para hacerlo y ahí en la descripción os lo dejaré por el momento esto es todo espero que os sirva la explicación que os he dado y bueno a partir de ahora ya la podéis empezar a utilizar un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo vamos a ver vamos a ver vamos a ver